Soy José Manuel Santos, profesor de Historia de Brasil en la Universidad de Salamanca, investigador principal del grupo de investigación reconocido Brasil y el mundo hispánico en perspectiva comparada. El GIR lo componemos 15 investigadores de universidades españolas, brasileñas y alemanas. El principal objetivo de este GIR es el estudio de los componentes hispánicos en la historia de Brasil y las relaciones entre este país, España y los países de habla hispana, todo ello en una perspectiva comparada. Las líneas de investigación del GIR son en primer lugar, historia de Brasil en los años en que estuvo bajo el dominio de los reyes españoles de la Casa de Austria entre 1580 y 1640 y las invasiones holandesas del territorio portugués en América durante el siglo XVII. En relación con esta línea de investigación, el grupo ha desarrollado Brasiles Database, brasiles.sal.es, el mayor depósito mundial de informaciones sobre Brasil durante la monarquía hispánica, base de datos abierta y accesible por cualquier persona interesada. La segunda línea de investigación del grupo estudia la frontera entre la América portuguesa y la América hispana desde el siglo XVII y la negociación de los límites territoriales de estos dos conjuntos durante los siglos XVIII y XIX que dieron a Brasil su tamaño continental. La tercera línea de investigación trata sobre las relaciones España-Brasil en el periodo contemporáneo, poniendo el acento en la independencia de Brasil en 1822 y el papel de España en todo este proceso. La inmigración española a Brasil desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX y los cambios producidos en las relaciones entre los dos países en el siglo XX, desde la irrelevancia mutua hasta la alianza estratégica de finales del siglo XX. Gracias.